Muy bien amigos y amigas, estamos en el cumpleaños de la niña Jocelyn, que el día de hoy va a cumplir tres añitos de vida, y el día de hoy va a comenzar la fiesta a partir de las seis de la tarde. Ella le gusta muchísimo la caricatura de Masha y el oso entonces se hizo con la temática de Masha. Pues aquí vamos a estar mostrándole todo lo que va a acontecer en esta hermosa fiesta de Jocelyn. Masha. Jocelyn, ven. ¿Cuántos años ven? Josie, ven por acá. Yo, acá. Ven. ¿Cuántos años estás cumpliendo? ¿Cuántos años estás cumpliendo? Tres. Tres. A ver, así mira, tres. Así. Eso. Más al ratito va a ser tu fiesta. Sí. Bueno, estamos echando las dulces a las piñatas. Échale. Se durmió la bebé. Estás dormida. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, bebé? Bien dormida. Continúan, hermanos, porque no... Continúan, hermanos. Pasando al hospital. Ahí, ahí. ¿Qué onda, bebé? No. 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 Amén. Estamos felicitando a la niña Jocelyn en su cumpleaños. Bien, estamos aquí en la fiesta de Jocelyn, que está cumpliendo tres añitos de vida. Y aquí está toda la familia, invitados, especiales, reunidos en su cumpleaños. Estamos ahorita en el servicio que realizó la iglesia por la acción de gracia que se está haciendo aquí en el hogar de mi hermano Felicito y su esposa Concepción. Gracias por ver el video. 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 Gracias.